¿Cuál es la fecha de los talleres para dictar astronomía básica? Quizás se abra un taller de la memoria, está lengua vasca, hay muchas actividades. Durante enero y febrero, si bien tuvimos horarios dispares a la mañana y a la tarde, también tuvimos mucha concurrencia, sobre todo de los alumnos que se llevan cantidad de materias. Algunos se llevan hasta el recreo, Marcelo, hasta el recreo. Le digo, ¿cuántas tenés que dar? No, este año siete solamente. Bueno, en muchos hay mucha soledad, percibo mucha soledad de familia, falta de control. Y exigencia. Y en muchos, ausencia de profesores. Dicen, el profesor con los paros y todos nos atrasamos, después nos exigen. Los comentarios que lamentablemente cada vez crecen más. Y acá en la biblioteca se le da contento. Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo me instalo todo el día. Así que Marta Terzi también los estuvo ayudando, preparándolos en matemática y demás. Y después hacemos seguimiento. Que nos vengan a decir, como les fue Marta Terzi, estuvo más de medio año preparando gratuitamente. Y el otro día me enojé con algunos. Le digo que valoren las personas que tienen actitud de servicio. Están cobrando 300 pesos la hora. Marta los ha preparado gratuitamente y no rinde y no cumplen. También le mandé una carta a las familias. O sea que no todo es la problemática de los paros, de docentes ausentes. Sino que también hay falta de voluntad. Y esos chicos, donde van a la escuela, donde se vuelven porque no hay clases, porque los profesores hacen paro. Donde los papás que tienen trabajo, se van a la mañana y vienen a la noche. Están viviendo en un marco de soledad impresionante. Entonces se tientan con toda la tecnología. Alma, yendo concretamente y redondeando la nota. Acá en la biblioteca hay una gran cantidad de volúmenes. O sea, libros hay, no falta. Acá los libros están hasta nivel universitario. Y todo lo que piden se compra. Acá pasamos los 50.000 volúmenes. La biblioteca este año cumple 106 años. Está desde 1913. Se trabajó mucho en periodo de vacaciones. No faltamos un día. Hubo un reordinamiento de libros. Y también de armarios. Movemos a un lado y otro. Se habilita una nueva sala para que funcione un grupo reducido de idiomas. Y las clases de buquera, de lengua vasca, que es gratuito. Así que estuvimos trabajando muchísimo. Y después, el 31 de enero, que cayó día jueves, sacamos 1.017 libros a la vereda. Es impresionante. Y ahora, febrero termina en día jueves. Porque durante el año, el último viernes de cada mes, sacamos los libros a la vereda. Lo que no son para nuestra sala y para nuestros lectores, sacamos, embalamos para llevar a las escuelas de los fondos, de los barrios periféricos. Y también mandamos a las provincias. Estamos también asistiendo a merenderos. Y 50 libros llegaron a la biblioteca que se está armando acá en Cáritas, en la calle. Recordame la dirección de la biblioteca. Bueno, la biblioteca está en la esquina de Sarmiento y Belgrano, nada menos. Acá en San Miguel, a metros del municipio, a 100 metros de la estación, frente a la plaza, con esos plátanos centenarios. Y ya, bueno, las golondrinas se están yendo. Bueno, todo eso, todo eso. ¡Gracias!